¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y el día de hoy vamos a jugar este título que ha sido llamado durante toda la semana Como la peor aberración de este siglo De esta generación y de la pasada y de la antepasada Porque yo creo que desde la Playstation 1 ¡No! ¿Qué digo desde la Playstation 1? Es que Mighty No. 9 pintaba para ser un título muy bueno Pero ¿Qué pasa? Yo me lo descargué para PC Yo sé que todos han dicho que es muy malo Pero yo soy de esas personas que no les gusta juzgar las cosas por lo que los demás dicen Y mucho menos a las personas A mí me gusta comprobar por mí mismo Que lo que dicen los demás es cierto antes de poder hablar Y en cuanto me instalo el juego para PC me topo con lo siguiente No me lo soporta a 1080p Si lo pongo a 1080p se laguea y se vuelve totalmente injugable Siendo que mi PC igual no es la mejor de todas Pero tampoco es la peor y tengo juegos instalados Como The Witcher 3 Títulos que tienen una calidad de gráficos ¡Quítate historia! Títulos que tienen una buena calidad de gráficos Y que me lo soporta estables Y esta cosa... No sé por qué ¡Vean los gráficos! En primer lugar vean los gráficos No era para que exigiera tanto a una... A una computadora Ni siquiera GTA V GTA V mi computadora lo corre a full graphics casi Y esta cosa no A ver cállate chinito Vean el fuego en la parte de atrás Lo primero que noto Al entrar... Es que este gameplay No voy a hacer una serie No, no, no No crean que voy a hacer una serie Estoy subiendo este gameplay Nada más para que ustedes reflexionen un poquito Si están pensando en comprarse este juego O alguna cosa parecida Bueno, más bien específicamente Si están pensando en comprarse este juego Dense cuenta Aprendan de los errores de los que ya lo adquirimos En gráficos Si te lo vas a comprar para PC Asegúrate de tener una muy buena computadora Porque de otra manera No te lo va a agarrar Vean el fuego que está en la parte de atrás Por favor En las tortugas ninja De la Nintendo NES El fuego se veía más realista que esto En serio Se veía mucho más realista que esto Mira, ahí hay un señor en la tele Que dice señor Porque suda De nuevo el presidente ha declarado El estado de emergencia Bah, me vale Sigamos avanzando El mono no carga su cañón No sé por qué Ni hace un slash Yo me acuerdo que en el trailer Hacía como un slash Pero ahorita no encuentro el botón Con el que lo hace Igual es una habilidad Que se adquiere un poquito más adelante ¿No? Al momento del salto Vean Ahorita me acabo de dar cuenta de esto Al momento de saltar Tiene como un pequeño lagazo Como un retraso No salta Al momento que tú presionas El botón de saltar Tiene un retraso Muy leve Pero para aquellos que estamos Muy viciados a jugar Y que estamos acostumbrados A la reacción rápida De los videojuegos Tiene un pequeño lag Un pequeño retraso Que Pues En ciertos momentos Peleando contra algún enemigo Si te puede Si te puede retrasar ¿No? Dispara, dispara, dispara RB Acelera Accelera Accelera Con X Bueno Así Orale Ve que acabas de absorber Los cells De un robot Ah ya me dieron en el slide Este Velo, 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 velo Velo como se mueve Uh, 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 uh Bueno Gráficamente no vale la pena Eso es lo primero que les puedo decir Gráficamente no vale la pena Y en jugabilidad No se parece a los demás Mega Man ¿Ves? Aquí para subirte a los muros Tienes que agarrarte de una orilla Siendo que X Se pegaba en las paredes X se pegaba en las paredes Igual cero Los, eh Sus antecesores A ver aquí Ah, ya entiendo Los puedes absorber Cuando están así brillositos Está demasiado fácil, eh Lo segundo de lo Bueno, lo tercero que me doy cuenta Además de los gráficos Y de Cómo salta el mono Es que En realidad Mira, con esto De absorber a los enemigos No representa mucho reto Que digamos Porque en realidad Les das unos cuantos balazos Y ya los puedes absorber No representa un gran reto Por lo menos para mí No está representando un gran reto Porque haces esto Y se acabó Aquí se cae el muro Mira, ya cuando está brilloso Adiós Mira Atravesé a los tres Y a los tres me los tuerzo De uno solo No sé si sea porque es el primer nivel O ¿Qué carajos? Pero Lo echaron a perder ¿Saben? Lo echaron a perder Y este título en particular Lo que más decepciona Es que Todavía dijeras Lo creó la empresa Con su propio Con su propio dinero Ateniéndose A sus propias consecuencias Pero no La persona que hizo este juego Ni siquiera era su dinero Tuvo el descaro De hacer esta cosa De echar a perder este juego Que costó alrededor De cuatro millones de dólares Con el financiamiento De los fans ¿Sí? Como lo estás oyendo Si no sabías este juego No lo hizo la empresa ¿No? No, no Lo pagaron los fans Ellos cooperaron Para que se hiciera este juego Costó alrededor De cuatro millones de dólares ¿Y qué es lo que se obtiene? Esto Esto Es lo que se obtiene Un juego Fácil Como el del celular Como cualquier juego Que te puedes conseguir En el celular Como cualquier Es que sí Como cualquier juego De celular Hasta gráficamente Casi es como Casi es como de celular Hasta gráficamente A ver Tú Muere Ve Muere Muere Este que tiene escudito Se lo carga Ve Según ese mono Tiene escudo Y aún así Se lo cargó el payaso Puede ser Uy Uy A los cuatro No tan fácil Qué cosas A ver Allá tengo que llegar Así Todavía no termino El nivel Todavía no termino El nivel Pero Lo que ahorita Les puedo decir Es que No vale Lo que cuesta O sea El juego Sea que te lo compres Para PC Para Wii Para Xbox One Para Playstation 4 No lo vale La verdad Yo no daría Yo pagaría Por este juego Lo que vale Un juego De celular Que son Más o menos Como 50 pesos Mexicanos Que vienen siendo Como 4 dólares Que en realidad No No tiene Mucha dificultad Y según lo que he visto En las críticas No es un título Que tenga un gran contenido De niveles Ni nada Complejidad Pues Te lo vas a pasar rápido Yo creo Es un típico juego De esos Que te lo avientas En un día Te lo andas aventando En un día Ve hermano Muérete ya Acá 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 Sube las escaleras Sube las escaleras Bien Vamos a terminar Este gameplay Ya de una vez Por todas Solamente voy a pasar Un nivel Y ya Eso es todo Lo que les quería decir Saben La razón de hacer Este gameplay Pues nada más Era para decirles Eso Para que ustedes Vieran el gameplay También antes de Porque Ahorita Hasta ahorita Lo que he visto En los vlogs Solamente son ciertas Imágenes del juego Y también he visto Videos En los que solamente Sacan ciertas escenas Del juego Así que yo quise Hacer un gameplay Completo Pasar todo el primer Nivel Para que se den Cuenta mejor De De si vale la pena Ya no les voy a decir Lo que yo pienso Yo ya Yo ya se los dije Lo que Lo que Oh carajo Ok Yo ya les dije Lo que yo pienso Yo La verdad De haber sabido Como era el juego No hubiera No hubiera pagado Por él Ya Lo demás Se lo dejo a ustedes Si ustedes Lo está Ustedes que ya están Viendo el gameplay Les simpatiza el juego Y quieren pagar Por él Pues ya Será asunto De ustedes Yo Me arrepiento De haberlo Adquirido Ya muérete Mono Muere 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 Y hasta el mono Este está fácil De matar Ya Lo absorbi No hace No sé A que viene Esa animación Mission Clear Ya Este es el primer Boss De la primer misión No entiendo muy bien De que va Esa animación Que salió Que fue lo que hizo Este mono Pero bueno Terminamos Puntuación total B Bueno Aún así No me fue Ni tan bien Para ser la primera vez Para ser la primera vez No me fue tan bien Doctor Que les haya servido Que les haya servido No les voy a decir Que les haya gustado Esta vez No voy a decir Que les haya gustado El gameplay Porque a mi no me gustó El juego Les soy sincero No me gustó Pero espero Que se vaya subiendo Que se vaya subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima El responsable De este juego Tiene que pagar Por sus actos Definitivamente Mega Man Es una de mis sagas Favoritas Y la echó a perder No sé por qué No sé qué le hicimos Nosotros Que echó a perder A Mega Man Rip Mega Man Nos vemos la próxima Chao